Edgar, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, mi Diego, bien. Qué bueno tenerte aquí. No, gracias y... Oye, perdóname, ¿se puede decir más lecciones o...? Se puede decir lo que tú quieras. Sí, puedo hablar como hablo. Esto es un espacio libre de... te puedes drogar, puedes decir lo que quieras. Ya estamos comiendo azúcar, para mí esa es la peor droga, entonces... Bueno, pues chingoncísimo estar acá, güey. La neta, gracias por invitarme. Grammys, ¿de qué canciones tienes solo para poner así como en la lista? Muchas con Odal. Sí, botella tras botella. Tengo muchos años trabajando con él, muy compa, el vato, buena onda. Tengo con Maluma, tengo con... Con Cani García, con Juan Luis Guerra, con Carlos Vives. Con Camilo. Con Camilo, sí. Son varios con Camilo también. Con Camila Cabello también has trabajado cosas. Con Camila Cabello trabajé también este año. A ver si el año que entra quedamos nominada con ellos. Fue con Camila Cabello y con Ed Sheeran. Ah, también. Sí. Ya como que todos están trabajando con Ed Sheeran. Te copia el rollo, ¿no? Sí, 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 sí. Yo creo que todos se están acercando a los latinos ahorita. Yo creo que los latinos estamos en un momento como que bien importante de la música. Y tenemos a todo mundo ya volteando para acá, ¿no? Cuando el latino antes cantaba en inglés, como digo, pues, en los 2000s. Así que deberías a Ricky Martin cantando en inglés. Shakira. Ajá, Shakira. Y ahora es al contrario. Tenemos a los americanos cantando en español. A un, bueno, a inglés, en este caso de Sheeran, que está cantando en español. A Drake, a The Weeknd. Sí, justo hoy escuché a Drake mencionar a Bad Bunny en una canción. Sí, hoy, sí, sí, sí. Salió el tema este de Drake y menciona a Bad Bunny, que eso es, digo, estamos logrando algo bien chingón los latinos y estamos en un buen momento. Sí, siento que contigo, corrígeme si me equivoco, pero tú ya como que estás en un bracket que ya no es como de que pelea de géneros en Latinoamérica. Claro. Es como de ya, no, vamos por el lenguaje, así de que topear el inglés como idioma musical número uno, ¿sabes? Exacto, y también es como que llevar esos sonidos latinos al resto del mundo, porque nosotros en Latinoamérica, pues la neta es que sí tenemos muchos géneros que a lo mejor el gringo conoce nada más el reggaetón ahorita. Sí. Pero, por ejemplo, ahorita yo trabajé con Manuel Turizo, una bachata, el tema de la bachata, que se metió en España y se metió en números, o sea, en top 5 global en Spotify, una bachata, y es como que, ok, en Latinoamérica tenemos más ritmos aparte del reggaetón. Que podemos llegar ahí como que a esos, ¿sabes? A esos lugares donde, no sé, a lo mejor no llegábamos antes a esos números. ¿Qué te llama a ti la atención de los artistas? O sea, como, ¿qué te hace a ti como, lo ves en una pantalla o lo escuchas y dices como de, ah, yo quiero trabajar con ese güey? Que sean diferentes. ¿Que sean diferentes? Que sean diferentes y que no sea el próximo tal, ¿me entiendes? Cuando me dicen, no, que es que tengo el próximo Bad Bunny, es como que no, güey, ya existe Bad Bunny. O sea, ser más original. O, ah, no, este güey es como que el próximo Nodal, güey. No, pues, ya trabajo con Nodal, ¿me entiendes? O sea, ya hay un Nodal en el mercado, ya hay un Camilo en el mercado, ya hay un Maluma, ya hay un J Balvin, ¿sabes? Ese que te digan el próximo tal es como que, a mí me gusta más que los artistas con los que trabaje tengan como que originalidad. Como Jujito. Sí, y que sean también como que, no sé, que defiendan como que lo que representan ellos también como en lo que quieren hacer musicalmente. O sea, que tengan como claro para dónde van, qué esencia, todo eso, ¿no? Sí. ¿Has probado los hongos? Sí. Sí. ¿Están chilos o no? No, man, esa es verguísima. Sí, he tenido varias conversaciones justo aquí sobre hongos y siempre es como de, oye, sí están buenos. Justo a Lenny lo tuve, estuve fumando aquí. ¿Neta? Sí. Yo soy vínculo para eso, güey. ¿Por qué? No, no me he atrevido. Siento que si los pruebo como que uno se va a aganchar ahí, me va a gustar y va a valer más. No, pero es que es como medicina. Esa madre lo que hace es que te da como un nivel de conciencia que entiendes muchas cosas. Sí, tengo amigos que me han dicho como que no, es otro pedo, vas a ver la vida diferente. Sí. Sí. O sea, yo tenía experiencias chidas y los hongos entran dentro de esas experiencias chidas. O sea, creo que de las 10 experiencias que más me puedo acordar a la hora de morir, una va a ser así como de un trip de hongos seguramente. ¿Y cómo es o qué? ¿Qué ves o qué? Todo. Sí, pero ves todo un color así. No, o sea, es que bueno, los elementos como que te tripean es que lo ves todo más vivo y de repente sí texturas y como cosas, las sientes como más, pero siento que como que en el nivel de conciencia lo que hace es que te da más perspectiva. Es como si imagínate que el mundo es una maqueta y tú estás dentro de la maqueta y de repente comes hongos y como que ves la maqueta desde arriba. Es lo que me dieron, sí. Ajá, entonces ya dices como de, te das cuenta de pendejadas que haces tú, de cosas, de momentos de ego que tienes, te das cuenta como de momentos de ego que tienes a otra persona, entonces como que entiendes a la otra persona. Es como que entras en un modo, es como si estuvieras en Mario Bros y literal con el hongo te entra como un doble nivel de conciencia y de empatía. Sí, está chingón. ¿Pero con cuánto, con qué dosis? Yo una vez me metí tres gramos en un festival y no estuvo tan chido. O sea, estuvo muy chido, pero estuvo de más chido, ¿sabes? O sea, como que ya me estaba pasando, ya sentía que estaba caminando en nubes y como que ya veía así como cosas y todo eso. Pero sí, por ejemplo, con los amigos, con los que iba, sentí como un nivel de ah, somos una manada, como que a estas personas les preocupo y eso se siente bien. Y como que también entiendes cómo es, entonces como que embonas más en tu lugar en el mundo. Ah, órale. Pero ya, pero no con una dosis, o sea, como que vas aprendiendo. Es como un checkpoint en tu vida. Ya. Como de, ah, ahorita chance necesito claridad. ¡Pup! ¡Oh! Órale. Fíjate, no, ya me habían dicho, tengo varios amigos que... Hay que hacer hongos. Yo te invito. Soy bien culo para eso, la neta, sí, sí, soy bien. Yo te cuido, no te preocupes. Te llevo helado, mira, prendemos las cabras. Te gusta mucho la música regional, ¿no? Me encanta. Yo tengo una teoría de que el regional es nuestro urbano. Sí, yo también. Y se está volviendo, fíjate que ahorita, con lo que está pasando con todos sus artistas, que están medio, ¿sabes? Llevándolo como el flow de lo tumbado. Natanael Cano también, que es como que... Y si te fijas a las listas de popularidad ya en México, está dominando el regional mexicano. O sea, tienes la marca registrada, ¿sabes? A Fuerza Régida, Luis Arrecorníquez, que son artistas que lo están haciendo muy bien. O sea, están... Y ese movimiento como urbano de los corridos y todo eso, me gusta mucho, güey. Y está muy cañón y está cool porque... Pues también que la gente nos voltee a ver acá en México por eso. Y que no nada más sea por, ¿sabes? Es como que, no sé, por las cumbias o por, no sé, de lo que hacíamos... O el mariachi, incluso. Que incluso el mariachi, por ejemplo, de lo que hago yo con Odal es como tratar de... En las letras, que sea como un poquito más urbano. Sí. Pero que siga teniendo como ese toque clásico del mariachi. Para mí eso es el corrido tumbado. Ándale. O sea, como que la gente... O sea, como que en realidad, digo, igual es perspectiva, ¿no? Pero casi no tiene elementos de trap en lo musical. Pero las letras es como de que... Me tomo la lean y como que me tatúo y como... O sea, son cosas trappers. Como que el lenguaje cambia trapper, pero la música siento que sigue siendo... Sí. Sigue siendo regional. La gente no sé si sepa esto, pero eres la segunda persona con más nominaciones al Latin Grammy después de... Después de Bad Bunny. O sea, está Bad Bunny, estás tú y está Rosalía, ¿no? Sí. Una cosa así. Sí. Pero también estaba viendo que hay como charts de compositores. Ajá. ¿Hay competencia en eso? Así como dentro de... Pues nunca pude bajar a... Bueno, sí, ya estuve varias semanas en el número uno de... Sí, hay un chart de Billboard que resume como que todo lo que tienes en la calle de esa semana. Y he estado varias semanas en el número uno y todo, pero cuando sale Bad Bunny, güey, nos da cachetadas a todos y nos tumba a todos. Y ya se mantiene él en uno. Lleva como 90 semanas, yo creo, o 100 semanas en el número uno de Bad Bunny. ¿De compositor del año? Compositor, sí. O sea, ¿va a volver a ser compositor del año? Yo creo, sí. No, y se lo merece porque es muy talentoso. Sí, es muy talentoso para componer. A mí me gusta mucho. Hay gente que opina de diferente. A mí me encanta lo que él hace y me parece muy cool que está rompiendo todos los récords. Y algo está haciendo bien y a mí me encanta. O sea, yo me subo al carro y escucho música de Bad Bunny. Yo soy fan de Bad Bunny. Sí. Lástima que él escribe todo porque sí me gustaría trabajar y escribir con él. Ojalá algún día se nos dé. Yo soy muy admirador del trabajo que él hace y ojalá algún día se nos dé trabajar. Ok, ok. ¿Tú quieres dar oportunidades también? Claro. Sí, ahorita de hecho tengo un sello que se llama Border Kid, como que es el niño de la frontera. Que soy el niño de la frontera. Sí, sí, sí. Y acabo de firmar, tengo, bueno, tengo tres artistas que estoy desarrollando. Uno es Alex Luna, que... Shout out to Alex Luna, por favor. Shout out to Alex Luna, por ahí. Estamos desarrollándolo. Porfa, no me marques pedo. No me marques pedo. Sí. Cuando conocí a Alex Luna le digo, a ver, güey, quiero trabajar contigo, güey. Ponme a prueba, ¿qué quieres? Y me dice, consíguenos un dueto con Odal, güey. Yo, güey. En dos días, güey, yo ya me he no... O sea, ese mismo día ya me he no... Güey, ¿te montas en un remix? ¿De qué, güey? De una rola que se llama Te Marqué Pedo. ¿Está buena la rola? Güey, está con madre la rola. Güey, si tú me dices que me monte, me monto, güey. Va, güey. ¿Cuándo lo hacemos? Vente mañana a la Ciudad de México. Yo estaba en Las Vegas, güey. Y le digo a Alex Luna y a Adaz, güey, viajen para México. Mañana grabamos la canción con Odal y el video lo grabamos en la noche, güey. Literalmente grabamos con Odal, güey. Llegamos aquí a México. Odal grabó las voces a las 9 de la noche. Terminamos a la 1 y a la 1 nos fuimos a una casa a grabar el video. Y terminamos como a las 7, 8 de la mañana o 10 de la mañana. No me acuerdo cómo era. Y está, le dije... ¿Qué más quieres? No, no, no. No haces. ¿Qué más quieres? Te quedan dos deseos. Te quedan dos deseos. Piénsalo, sí. ¿Puedo dormir en tu sillón? Ok. Gracias por ver un episodio más de La Heladera. Recuerda que si quieres tener acceso a los 7 sellos completos, puedes volverte miembro de 555. Además de que tenemos nuestras colecciones de borras, los que puedes dar link y comprar aquí. No sé qué estás esperando. Aquí. Dale, perro. No sé qué estás esperando. 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 ¡Gracias!